¡Correros! 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 ¡Asesinos! 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 Estamos ya cansados del maltrato hacia los animales de cualquier tipo de especie. En este caso venimos a defender a los pobres. Por desfortuna en diciembre los jueces determinaron que no había argumentos suficientes para seguir manteniendo la plaza de todos cerrada. Hoy es el día de la apertura y estamos aquí manifestándolo de manera pacífica porque no queremos más actos de esta especie. No queremos tortura animal. ¡Correros! ¡Asesinos! 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 No podemos seguir permitiendo que normalicemos la violencia, ¿no? Porque así como podemos ver que hay grupos de granaderos y que están agrediendo a los compañeros que están haciendo, pues algo que tenemos en todo nuestro derecho que es al ser la voz, pues si nosotros normalizamos desde que ves a niños chiquitos de 6, 7 años que están entrando a la corrida, pues estamos normalizando la violencia, estamos normalizando el maltrato, estamos normalizando la matanza para la recreación. ¡Auromaquia al Código Penal! ¡Auromaquia al Código Penal! ¡Auromaquia al Código Penal! ¡Auromaquia al Código Penal! Gracias.